¿Qué es eso? Un anónimo. Habla de Claret. ¿Ese no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II? La vida de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente adulterados. La verdad ha de abrirse camino. Seminarista. Pero y la fábrica y todos tus logros. Lo has echado todo a perder. Como bien sabéis, el hombre se mueve por tres fines. ¿Interés o dinero? ¿Placer? Y por honor. No necesitamos un cura. No vengo aquí a por dinero. Ni por placer. Ni por honor. Mi propósito es mucho más noble. Llevar la palabra de Dios por todos los rincones del mundo. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera que el hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir. Esta gente tiene que saber cuáles son sus derechos. ¿Tiene algún problema, señor juez? Debería ser más cuidadoso. Dígame en general, ¿puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios. Bienvenido a Madrid, excelente. ¿Le han dicho el motivo que le ha traído aquí? No. Deseo que sea mi confesor. ¿Por qué me has traído a esta prisión? Su ideario se está extendiendo como una plaga. Este no es el camino del Evangelio. La gente que quiere verlo muerto no se detendrá. ¡Gracias! ¡Gracias!